¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Hubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Almualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos para que le ayuden. Van por las calles, acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. ¡Hay que detenerle! Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Alcaláza. Allí iré y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Para qué? ¡No! ¡No! Te lo ruego, te lo tuplico. Solo unas monedas, por favor. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? ¡Estoy contigo, amigo mío! ¡Caramba! Parece que tiene prisa. ¡Lárgate! ¿Tienes algo que decir? ¡Quítalo! Le pregunto si estará ahí. ¡Que Dios le ayude! ¡Se ha vuelto loco! ¡No deberías estar aquí! ¡Márchate! No deberías estar aquí. ¡Márchate! Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, no debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? ¡Son balizas! ¡Son la luz que nos guía! ¡Que nos salva de las tinieblas de la ignorancia! No. Esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? ¡Ellos son el conocimiento! Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras, manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No. Tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que eviten es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! ¡Estos textos son el don de la sabiduría! ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a ellos! Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien. Vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sea maravilla! ¡Vamos! ¡Aunos! ¡Tapacamos! ¡Vamos! 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 ¿Necesitas algo? ¡Por favor, te ayuda! ¡Dishimela! ¡Oy! ¡Es un día! ¡Una gloria! ¡Anda, Jordana! ¡Salahadín se van a su encuentro para vengar a esos actos! ¿Se ha chocado con alguien? ¡Me asustaste! ¡Muy! ¡Que ya! ¡Garachequio! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Los ciudadanos de Damasco! ¡Estáis haciendo lo correcto! ¡Dejad que purifiquemos la ciudad de su concoñoso pasado! ¡Eso es un acto de justicia! ¡Porque estas llamas alumbrarán una nueva era! ¡Una de verdad y de unidad! ¡Comenclad por una persona sabiduría! ¡No! 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 No se te permite estar aquí. ¡Ven! Dime, ¿por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos. Para distinguir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Y la enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? ¿Una fuente de conocimiento de la que tú disientes? Pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. ¿No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados? ¿Y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres? Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!